Hoy la iglesia, los creyentes, estamos muy de fiesta porque celebramos una solemnidad muy especial y que tiene su luz en el Evangelio que escuchamos de San Lucas capítulo 1 versículos 39 a 56 Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judea Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Isabel y apenas oyó Isabel el saludo de María se estremeció a la criatura que llevaba a Isabel en el vientre y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría Dichosa eres tú que creíste que se cumpliría lo que el Señor te anunció María exclamó Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hizo proezas con su brazo dispersó a los soberbios de corazón y derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes y a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos María permaneció con Isabel como unos tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Has escuchado bien el Evangelio y ya te has dado cuenta que Hoy nos referimos a María Santísima nuestra hermosa Madre la Madre de la Iglesia por ser la Madre de Jesús Madre modelo Madre siempre llena de amor y de misericordia Hoy celebramos la fiesta de la Asunción de María al Cielo Es decir, así como Jesús ascendió al Cielo María fue llevada al Cielo para que siguiera aquellos pasos de su Hijo amado de Jesús para que Jesús pudiera también tenerla cerca para siempre para que se nos enseñara que todos nosotros estamos llamados siempre a subir a ascender a estar siempre confiados en el amor de Dios que como un imán nos llama a la santidad para que como María aprendamos el camino de la santidad para que un día también lleguemos al Cielo y poder alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como ella y con ella Es la gran fiesta de la Asunción de María Me parece oportuno comentar una pequeña anécdota histórica, por cierto que trae Fray Martín Descalzo en su bello libro sobre Jesús Cuenta él que un día mientras él estaba estudiando en Roma es un gran escritor español ya murió mientras estaba de pronto al ir al desayuno se sentó en su mesa cuando vio que una estudiante japonesita jovencita, graciosa estaba en una de las mesas enseguida pidiendo también ya el desayuno para ir al estudio pero vio que lloraba que estaba llorando y que tenía un librito sobre su mesa él entonces se acercó y le dijo perdóname si soy imprudente pues no me recibas pero veo que estás triste te puedo ayudar en algo ¿qué te pasa? y ella entonces dice él lo miró y le dijo ah, usted es cura sí, sí y le dijo es que estoy llorando a causa de María la madre de Jesús ¿y eso por qué? y le dijo es que acabo de leer el Evangelio acabo de leer esa página magnífica donde María canta la gloria de Dios y ella está feliz y me acabo de enterar entonces que la vida no es como me la han enseñado que yo no soy simplemente mujer para dar hijos para estar en el placer simplemente para trabajar simplemente para estar al servicio del hombre simplemente para ser casi como esclava sino que en María Santísima encuentro que la mujer es un ser grandioso es un ser que puede hacer tanto bien en el mundo es un ser que trae alegría cuando da amor cuando da gozo y cuando da vida limpia que ojalá la alegría de aquella mujer que lloraba de alegría hoy nos traiga mucha alegría en esta fiesta de la asunción de María y digamos que grande es María nuestra madre y que ejemplo de vida tenemos en ella para estar en este mundo y como ella proclamar las grandezas de Dios que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén